La idea de esta comisión ha sido en vida a los grandes jugadores, grandes personas y figuras que tenemos acá en Metán. Pero bueno, esto va a ser un caso especial, realmente inesperadamente se nos fue, inesperadamente que nadie lo pensaba y lo más lindo hubiera sido tenerlo todavía todos los sábados a este gran amigo en particular y gran compañero de toda la familia de los veteranos. Por eso hemos decidido reconocer en post-morte al ex jugador que estaba en San José Benes, en este momento tenía carnet, a Saino René Alberto Cabrera, más conocido como Gandhi. Así que por su trayectoria y destacada participación futbolística en campeonatos locales, veteranos, muy buen compañero en todos los equipos donde jugó, buena persona, honesto, humilde y un excelente padre de familia. Nosotros en nombre de la comisión y en nombre de toda la familia de veteranos le damos este campeonato, se va a llevar el nombre de él y le damos este humilde obsequio para que lo recordemos, señora. Gracias. Gracias. Gracias.